¡Suscríbete al canal! Estas son las estaciones del año La primavera, el verano Osin y zima El otoño y el invierno El verano es caluroso En verano hace sol En el verano nos gusta ir a pasear El invierno es frío El invierno es frío En el invierno nieva o llueve En el invierno nieva o llueve En el invierno nos gusta quedarnos en casa Hace frío Hace frío Está lloviendo Está lloviendo Vetrino Hace viento Está ventoso Hace viento Está ventoso Teplo Hace calor Hace calor Hace calor Hace sol Hace sol Hoy hace frío Hace frío Hace frío Hace frío Hace calor